y pedro ceros aquí tenemos un nuevo videíto para el canal un vídeo más y más de coqueto para toda la banda gente de trigo cómo funciona el evento que el amor fluya gente el cual está disponer a parte del día de mañana pero como siempre subo los videítos un día de gente ya se encuentra disponible en región norte y en región sudamérica este evento gente te muestro cómo funciona todo y recuerda que es todo temática ya de san valentino ya estamos a 10 de los eventos que se vienen con eso con muchos regalos también por nada gente como siempre te he hecho para que siga haciendo este tipo de vídeos apóyame en youtube activa la campana de suscríbete que es una mayoría demasiado hermano y por favor apóyame en facebook también gente que eso es muy valioso para mí en instagram en tiktok y en bull y hermano al cual andamos reventando pues a redes sociales hermano y nada de tanto rollo pues vamos a darle gente vamos a ir al evento directamente que el amor fluya gente se encuentra aquí la interfaz hermano de entre anuncios como ya te enseñe regala uno y obtén uno gratis hermano ojo con esto de que esa temática ya había estado anteriormente pero ya regresa ahora el día de hoy gente dice detalles un regalo especial ha llegado oficialmente por el día de san valentino regala uno y obtén uno gratis hermano ojo alguna vez deseas enviarle un regalo a alguien dentro del juego esta es tu oportunidad como elijo un objeto ingresa su y de gente de su función uide bueno su ide de quien quiere que reciba el regalo confirma la compra ambos tú y tu amigo recibirán el objeto si alguno de los dos ya tiene objeto recibirán un objeto de reserva es decir gente que en paquetes a él se refiere habrá un contador de regalos cada vez que obsequies uno sumará más un acumulado varios y recibe recompensas adicionales índigo directamente al evento a ver qué rollo gente como tío ese tipo de ventas y había estado anteriormente hermano pero se encuentra ahora con diferentes trajecitos diferentes paquetes para que tú puedas regalar el día de hoy hermano vamos a ver gente primero que todo vamos a ver la duración de este evento dice que dura aquí lo dice hermano siete días y quedan 52 minutos vamos a una semana dura este evento hermano cómo jugar vamos a ver acá ok aquí dice que tienes escoger un regalito primero que todo elige el objeto que quieres regalar a tu amigo siguiente hay que ingresar tu id en la parte de verifica y de tu amigo ok al usar mil doscientos de diamantes tu amigo y tú recibirán aunque gente lo que cuesta el paquete que vais a agarrar no número 2 ya tienes que confirmar lo que ese regalo que haya estado de ahí gente el y de ok gente aquí además que tienes que verificar que el y de que tú es a regalarle a tu amigo sea correcto y ya hermano bueno y ya cada vez cada vez que tú regales hermano sea aquí en apartado de la izquierda y como están viendo aparece regalo una vez en como haya regalado una vez a alguien te va a regalar un ticket de diamante royal a regalar tres veces te van a regalar diez cajas de cascos de san valentín hermano es que pues la bella y la bestia a regalar cinco veces cosas no sé que voy a regalar cinco veces yo no tengo ni diamantes para mí amor en el cielo hermano y por regalar diez veces te van a regalar lo que es awm san valentín crack ok aquí están los paquetes hay paquetes hay ropa y personajes colección mascotas armas y cuanta cosa aquí en paquete de mando haciendo directamente lo que hay vamos a ver todos para que desca y ok ninguno bonito pero bueno ropa hermano a ver está la diablita muy caro verde muy muy caro gente yo creo que no 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 conviene así está muy caro que una con ese trabajo crack no me deja pasar al siguiente hermano no sé por qué creo que el baile ya pasó ok la cara y ayer 17 en los zapatitos y lado porrista en persona de gente aquí creo que no está ni al loco así que en lectura lo que sería muy bueno gente se traba es no sé por qué está se traba esto que la que estoy haciéndolo de un lado está a moco ayato bueno solamente eso no está loca así que no importa mucho colección alguno que otro en moto hermano pero te digo está muy muy caro las cosas por regalar es verdad le vas a enviar uno a tu amigo y también se te va a quedar uno pero vamos a ser van a ser considero que está muy caro todo que mascota hermano está estos nutrinos y unos pues emotes de mascota hermano pero bueno no hay tantas cosas buenas que yo creo que aquí lo principal sería pues los paquetes de acá arriba en armas creo que es todo es no me deja pasar lo otro en un paquete gente yo creo que lo principal que no ha llegado juego ya tenía ratitos a este hermano vamos a escoger es vamos a un ejemplo aquí es aquí es el paquete de hecho no se dice ni qué nombre se paqueta paquete puño dorado lo vas a seleccionar que tú quieras ya sea paquete ropa lo que tú quieras y vas a darle enviar regalo no aquí tienes que tú ingresar lo que es el y de aquí te reconozco pongas el y de a quien tú quieres enviarle regalo en este caso está ahí está mi idea por si quieres regalarme algo hermano yo agradecido contigo me lo mandas y te cae a ti también el regalo hermano y ya lo único que sería mandaría confirmar y dice bueno así sería este de el evento hermano automáticamente a tu amigo es decir o en este caso a mí si me llegas a regalar otras me llegaría este paquete y también te llegaría a ti a tu correo del mismo paquete porque tú me estás enviando y igual forma a ti te llega totalmente gratis hermano así de fácil este evento 20 y puedes hacer muchas compras y muchas regalos gente recuerda que cada vez que regales pues aquí en la izquierda va a haber una pequeña tabla de las veces que ha regalado gente y te van a dar pues regalitos extras no aunque creo que ni siquiera son importantes son x así pero bueno están ahí gente para que veas y bueno vamos por la vez entendido al vídeo está demasiado fácil como te comenté esta temática lleva llegado anteriormente y pues regreso hasta el día de hoy 14 de febrero muchas gracias por el vídeo hermano deja tu like sígueme en todas las redes sociales y como ya te la sabes marta van representando mijos el puro pinche plomo plomito